Tú abriste los ojos de mi corazón Abriste los cielos y enviaste tu luz Mi oscuridad Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor Tu mano poderosa está sobre mí Sobre mí Hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote Adorando al rey de poder Tú de aguas profundas me rescataste Y mi cabeza tú levantaste Rey de poder Tú eres rey de gloria, rey de justicia Tu dominio no tiene, no tiene medida No tiene fin, no Hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote Adorando al rey de poder Con todo el corazón levantamos nuestras voces Y cantamos todos juntos Aleluya al rey de reyes Aleluya al rey de reyes Aleluya al rey de reyes Jesús Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, es el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote Adorando al rey de poder A ti Jesús Rey de poder Gracias por ver el video